WandaVision. No hay sitcom americana que se precie sin buenos especiales temáticos de festividades. Todos recordamos las acción de Gracias de Friends, las navidades de Modern Family o los Halloween de Big Bang Theory. WandaVision, ya en plenos años 90 y con un opening en la que los niños manejan la cámara de video VHS, entendemos, ha decidido no olvidar esta tradición y centrarse en Halloween. No es solo un capítulo de Halloween. Desde el episodio 4, WandaVision dejó de ser una sitcom para narrarse desde dos frentes. Por un lado está Westview, donde cada vez más cosas escapan al control de Wanda. Por el otro está el FBI Sword, con Monica Rambeau, Jimmy Woy y Darcy Lewis intentando comprender qué está pasando en realidad con Bruja Escarlata. En ese aspecto, podemos decir que el capítulo 6 de WandaVision no fue muy diferente al capítulo 5. Sirvió, sobre todo, para confirmar la gran mayoría de teorías. También, y no podemos olvidarlo, para agrandar el drama de una serie que se acerca ya a su recta final. Empecemos por Visión. Hasta ahora no sabíamos muy bien la realidad de su existencia. Recordamos, como la persona escondida detrás de Agnes, que murió en la batalla contra Thanos. También, gracias al capítulo pasado, que Wanda robó su cadáver del cuartel general de Sword y, por último, que ya ha descubierto que vive en una realidad engañosa. Todos esos elementos explotan en un Halloween en que Visión miente deliberadamente a Wanda, diciéndole que va a vigilar a los gamberros, para explorar sin supervisión Westview. Junto con él descubrimos que los poderes de la fantasía creada por Wanda todavía no sabemos cómo, tienen sus, límites y que las personas que están más alejadas del centro de la acción apenas se mueven. Si creíamos que los personajes secundarios, atrapados en la sitcom, estaban sufriendo, ahora descubrimos que hay otra realidad todavía peor, la de los extras petrificados a los que se les escapan las lágrimas. Junto con Lewis, Rambeo y Woe, ya convertidos en enemigos de Iward y Sword, descubrimos que la misteriosa organización está mucho más interesada en Visión que en los inocentes secuestrados. Más bien, es su único objetivo. Están ahí para recuperar el cuerpo de Visión, ese que Bruja Escarlata les robó y por lo que ahora la tratan como una vulgar terrorista. Visión intenta escapar del ex pero no lo hace como Monica Rambeo o la propia Wanda. Visión parece formar parte del mismo, y cuando lo atraviesa se empieza a descomponer hasta, previsiblemente, morir. Confirmado, Visión es un cuerpo sin vida fuera de la fantasía creada por Bruja Escarlata. No, no puede permanecer con vida fuera de una mentira, una que ya ha descubierto. Tampoco podemos pasar por alto, más allá de entender mejor la realidad de los mellizos y averiguar si tienen vida, y superpoderes, fuera del ex, es que hemos asistido al nacimiento de otro héroe. Monica Rambeau es, como ya hemos dicho muchas veces, la hija de María Rambeau, la mejor amiga de Capitana Marvel. Pero, en los cómics, ella misma acaba adquiriendo poderes y convirtiéndose en una especie de heredera de Carol Danvers. Si a eso le sumamos el momento en el que la doctora Lewis le dice que sus células están mutando por haber atravesado dos veces el ex, no es difícil adivinar a dónde van a ir a parar esas células. Si, mucha más gente atraviesa la barrera al final del capítulo, pero ninguno lo ha hecho dos veces y de ninguno hemos oído que sus células están mutando y comportándose de forma extraña. Estamos en una serie de superhéroes, el cáncer o la muerte por radiación no existe en M. Más que para dotar de superpoderes a alguien que se los merece. Hola Capitana Marvel II. Bien ya veremos qué sucede con todo esto y tantas teorías que se han dicho realmente resulta ser una serie muy emocionante. Saludos amigos y recuerda suscribirte y compartir el vídeo. Gracias. Gracias.